Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, recordarles su colaboración con su canal Televida, el canal católico de la familia. Y queremos realmente que este canal tenga una finanza sana, sin deudas. Hay deudas en Televida. Que tengamos una finanza sana y que podamos cumplir con nuestra misión evangelizadora. De llegar, hermanos y hermanas, a todos los rincones de República Dominicana y fuera de República Dominicana. Un canal católico, potente. Con, siempre decimos, lo más importante es el contenido. Contenido de calidad y la profesionalidad para que el contenido llegue bien a ustedes y se expanda. Entonces, en la profesionalidad es donde necesitamos, hermanos y hermanas, su colaboración. Su colaboración para cubrir los gastos, hermanos y hermanas. Y también hizo que pensar en la formación permanente de los técnicos, ellos y ellas. Seguimos cuando ya podamos enviar algunos técnicos al extranjero a perfeccionarse para dar lo máximo de sus talentos a la evangelización a través de este medio de comunicación. Se tratan siempre de reservar, como decía la madre angélica, en el presupuesto poner algo ahí para su canal EWTN en Estados Unidos. Aquí en el presupuesto poner algo para Televida, canal católico de la familia. Y así seguir evangelizando, hermanos y hermanas. Una oración que nos enseña el método inteligente para evangelizar, para llegar a que la palabra de Dios, que es la palabra más importante, es la palabra que salva, es la palabra que diviniza, es la palabra que nos da alegría, paz, plenitud, es la palabra que nos enseña el comportamiento correcto, que esa palabra llegue a los demás, que transforma, esa palabra que cambia el curso de la historia, cambia el curso del corazón. Una persona que está al borde del suicidio, le llega la palabra, se afeja al Dios de la vida. Una persona que está al borde de cometer un homicidio, hacerle daño a otra persona, matar a alguien, eso es gravísimo, y eso es gravísimo, pues la palabra de Dios le llega y no hace daño al otro, no se convierte en un caín. Se colaboremos, hermanos y hermanas, pongamos nuestro granito de arena a Televida, para que cumpla fielmente su misión de evangelizar, hermanos y hermanas, llevar la palabra de Dios, y un sueldo digno, un sueldo digno, hermanos y hermanas, todas las personas que trabajan. La canasta familiar está altísima, entonces, un sueldo digno, ¿verdad?, para el estudio, para la vivienda, un sueldo digno para la salud. Entonces, hermanos y hermanas, colaboremos con Televida, hagan sus aportes, para que cumplamos fielmente la misión encomendada. Y hagamos esa oración, como evangelizar, que el Espíritu Santo nos dé luz, sabiduría, inteligencia, para evangelizar hoy, en esta época cibernética, inteligentemente. Bien, hermanos y hermanas, sigamos nosotros con esta misión de la adoración perpetua, del rezo del Santo Cenáculo, de la evangelización, hermanos y hermanas, de darnos prisa, de darle a la República Dominicana en este siglo XXI un rostro diferente, un rostro diferente, hermanos y hermanas, en la espiritualidad, el reino de Dios que se instaure en nuestra sociedad dominicana, esta sociedad, esta isla donde se celebró la primera Eucaristía, la primera catedral, el primer centro de educación superior, el primer centro de salud de la civilización occidental, ¿verdad? Nuestros indígenas tenían también su forma de curar a los enfermos. Pero el primer centro de salud, como se concibe, ¿verdad? Se concibe la civilización de occidente y oriente, un hospital, aquí se inició. Entonces, hermanos y hermanas, queremos dar en este siglo un salto cualitativo, una salud con una cobertura nacional, hermanos y hermanas. Y que los pobres tengan su dignidad en su cuerpo cuando están enfermos. Cuando uno va, hermanos y hermanas, a un hospital público y ve a esos enfermos tirados horas y horas, son hijos de Dios, tienen dignidad de cada centro hospitalario, sobre todo el Estado, vaya allí a un enfermo y sea tratado dignamente, dignamente. Salud de calidad para todos y todas, educación, el cuido de la madre tierra, hermanos y hermanas, el cuido de la madre tierra, empeñarnos, cuidar nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras montañas, las aguas, no contaminar, el desarrollo hoy, hermanos y hermanas, tiene que ser un desarrollo que tenga en cuenta siempre la madre tierra. Todo desarrollo que contamine la tierra, que haga daño al planeta, no puede ser, y no puede ser un auténtico desarrollo. O sea, hay que tomar conciencia, el turismo, el turismo, el turismo, está bien, pero el turismo que no contamine. El problema ya se está planteado y se está dando es la contaminación de las aguas subterráneas, por la contaminación de los grandes hoteles, contaminación de los hoteles. Esa agua contaminada baja, en fin, y hace daño. Entonces, un turismo que vaya en detrimento de la madre tierra, que contamine la vida de la tierra, la vida del ser humano, que es el agua, pues no se puede ese turismo. No se puede, que es un dinero a corto plazo que hace un daño para toda la vida. Dinero a corto plazo que hace un daño irreparable al planeta y a la vida humana. Entonces, hay que ir cambiando, hermanos y hermanas, la conciencia y que esta conciencia provoque el cambio de paradigma. Siempre decimos, hermanos y hermanas, no podemos estar imitando ya, vamos a seguirle los pasos al capitalismo. Hay que superarlo, el capitalismo es antiecológico, dinero, 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 producción, producción, para dinero. Pero si hace daño, si queremos una humanidad sobre la tierra, necesitamos un planeta sano. El planeta es la casa común, como la llama Papa Francisco. Lleguen esas faltas, hermanos y hermanas, de reflexión y de pensamiento. ¿A quién de nosotros se le ocurriría dañar su propio hábitat? Echarle basura, un hoyo aquí, otro hoyo allí, se perfora aquí. Usted no daña su casa. Ahí es que usted vive, más bien usted la cuida, la protege. La casa común de la humanidad es el planeta. Es el planeta. Se falta de la conciencia. Es Santo Domingo, la capital es República Dominicana. Basura por lo que quiere. Basura por lo que quiere. ¿Qué se le ocurre tener basura dentro de su casa? En la habitación, en la cocina, usted no tiene eso. ¿Por qué tenemos esa basura en la casa común? ¿Por qué tenemos esa basura en la casa común? Que se comprendiéramos, el planeta, tierra, es la casa común de la humanidad. De todos los seres vivos, de todos los seres inanimados. El planeta. No podemos asociarlo, cada cosa en su lugar. Hermanos, hermanas, trabajemos, trabajemos. Por eso la urgencia de espiritualizarnos, hermanos, hermanas. Solo un ser espiritual, realmente espiritual, se conecta con el planeta, se conecta con los demás. No le hace daño al otro y no le hace daño al planeta. Si es espiritual, entonces, ¿de qué nos vale ciencia, tecnología, conocimiento, cuando no tenemos espiritualidad? Hay que despertar, hermanos, hermanas, la gran revolución espiritual para detener la marcha progresiva hacia la autodestrucción del planeta. Una destrucción bélica o una destrucción ecológica, un colapso ecológico, desequilibrio provocado por el ser humano. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Desde la cosmovisión espiritual, la historia se acelera. Desde la espiritualidad, desde la santidad, desde niveles más profundos y más elevados de santidad. Como decía Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Y hay que prenderle fuego al mundo, hermanos, hermanos. No el fuego de los misiles, tanques de guerra, armas bélicas, armas químicas, biológicas, nada de eso. Eso es el fuego del diablo que solo viene a robar, a matar y a destruir. El fuego de Dios no hace daño. Es un fuego que transforma, que ilumina. Es el fuego de la paz, del amor, del servicio, de la gratuidad, de la plenitud de la alegría. Que el Espíritu Santo descienda y nos encienda para poder nosotros encender a los demás. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el misterio de Dios. Como el silencio de María, es un silencio que ama, el silencio que adora, el silencio que escucha y el silencio que obedece. El silencio de María. Amén. 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 Jesús en ti conmigo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.